Kate del Castillo reveló hace meses que estaba dando una oportunidad en el amor con Edgar Baena y aunque en ese momento evitó ser captada con el fotógrafo, ahora la actriz apareció por fin con su nuevo novio en público. La actriz presumió como nunca antes a su pareja durante la develación de la estrella de Angélica Valle en el paseo de la fama de Hollywood. Las imágenes de Kate del Castillo con el fotógrafo se volvieron tendencia en cuestión de horas, ya que es la primera ocasión que la protagonista de telenovelas posa ante la cámara junto a su pareja. Tanto la actriz como Edgar Baena se mostraron atentos y sonrientes en todo momento, incluso llamó la atención los románticos gestos que la hija de Eric del Castillo tenía con su novio y es que en una de las imágenes quedó en evidencia que durante el evento Kate del Castillo sujetó la mano de su novio. La pareja se sentó junto al actor Jaime Camil y muy cerca de Omar Chaparro y Marichello, hermana de Anaí, la cual acudió acompañada de su esposo Jorge de Alesio. Fue en abril pasado que Kate del Castillo confirmó su romance con el fotógrafo Edgar Baena, quien incluso despertó al lado maternal de la actriz, la cual convive con los hijos de su novio. Ya me cacharon, ni modo, que les diga que no. Es un chico inteligentísimo, súper talentoso, que de todo puede platicar y admiro su talento. Es un tipo que va a llegar muy lejos como fotógrafo. No ha sido tan repentino realmente, pero es un chavo que primeramente me hace sentir muy en paz. Estoy muy tranquila, muy a gusto porque me hace mucha compañía. Detalló la actriz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!